Mientras tanto, el gran papelón de Estados Unidos con el aliado de la Primera y de la Segunda Guerra y de tantas campañas disimuladas. Le Monde, el espionaje estadounidense a tres presidentes de Francia por parte de los Estados Unidos. Fundador de Wikileaks, Julia Sange. Miren las portadas, ¿no? El baile de los indignos, dice Liberación. La Croix, que es católico, dice Amigos. Amigos, ¿quién? Liberación, el baile de los indignos. ¿En qué portada? Están ofendidísimos los franceses. La Croix, que es el católico, le da con todo también. Y dice acá, aliados, aliados y gran signo de interrogación. Y ahí va Obama poniéndole la mano en el hombro al presidente francés caminándose al Canal de la Mancha. Y L'Humanité, que es del Partido Comunista, imagínense esto, lo ponen como un enano al presidente. El tío Sange espía a Francia. ¿Y Francia qué hace? Se acuesta, lo disimula, se hace loco. Ese es más o menos el sentido de esa portada. al interior de la ambasada de Ecuador depuis juin 2012, depuis más de tres años, ¿no? Sí, sí. Julian Assange es entrevistado por medios franceses y dice, tenemos otras informaciones que han de ser lanzadas en algún momento. Desde el punto de vista político, creo que lo que se dará a conocer será aún más importante que lo que hemos publicado hasta ahora. Se refiere a las espectaculares denuncias que hizo sobre seguridad de Estados Unidos que lo tienen ahora por años en la embajada, refugiando a la embajada de Ecuador en Londres, ¿no? La pregunta es, el presidente François Hollande y su liderazgo francés, ¿puede aguantar en esta situación injusta? Y a otra pregunta dice, no es interesante que algunos países estén espiando a otros países. Eso no les interesa. La raíz del problema es que las autoridades estadounidenses gastan más del 60% del presupuesto mundial de inteligencia, es decir, de espionaje. Su presupuesto es tan importante que representa una amenaza real para Francia, para Europa, para la independencia y la soberanía. Ha llegado el momento en que Francia toma el liderazgo con Alemania y hacer lo que Alemania no hizo, poner en marcha una investigación parlamentaria y plantear el asunto al fiscal general y tomar acciones legales contra Estados Unidos. Personalmente, no estoy tan preocupado. Sé que estamos espiados por todas partes, con toda clase de cosas que suceden en la Internet, que se siguen por todas partes, pero el hecho de que los estadounidenses hicieron lo que hicieron no me preocupa mucho. Esto es lo que decía el joven al ser interrogado sobre el tema en cuestión. Y luego, una parisina, Philippe, dice, yo digo que estas cosas siempre han estado ahí. Es una práctica de larga data. También tenemos que recordar que hay un espionaje industrial. Y esto es parte del negocio. Así que esto no me sorprende, dice este parisín. Luego, parece que alguien comió una pizza gratis con esta cuña que están haciendo acá. Bueno, los corresponsales no tienen idea de ustedes lo que hacen. Otro hombre de la calle, en este caso una dama. Hay una sensación de impunidad de Estados Unidos que lleva a una mala conducta reiterada, que podría ser un poco peligrosa. Ellos nos están juzgando, incluso nos multan. Eso es lo que vemos en el sector privado. Pero también nosotros podemos, como nación, rebelarnos contra esto y exigir una indemnización por ello. Sería una lástima dejar que esto suceda sin hacer nada. Es importante reaccionar. Sería dommage de dejar hacer las cosas como eso. Entonces, yo creo que agir es importante. Bueno, Julian Assange llama a Francia a reaccionar tras la revelación del espionaje. Ese hombre que tuvo el coraje de destapar todo y que ahora lleva años refugiado en la embajada de la hermana República de Ecuador. Fue el que destapó todo esto. Vean cómo están las cosas en el tema del transporte. Recuerdan ustedes que estaban bloqueados todos los pasos para el transporte habitual, que es una enorme corriente de bienes y servicios entre Francia e Inglaterra. La soberanía de Francia no puede ser pisoteada, decían algunos. Por la mañana el presidente Hollande había calificado de inadmisible las escuchas de la inteligencia de los Estados Unidos a él mismo y a sus dos predecesores, reveladas por Wikirix. En una entrevista telefónica e iniciativa del propio mandatario francés, el presidente Obama reiteró sin ambigüedad su compromiso firme con todo el espionaje a un país aliado. Bueno, la entrevista telefónica fue para establecer los principios que deben gobernar las relaciones entre aliados en materia de inteligencia. Esto parece una burla absolutamente sangrienta. Mientras tanto, estamos viendo el gran problema que hay porque además los taxistas franceses se declararon en huelga en guerra contra el servicio de transporte de una compañía llamada Uber. Los taxistas franceses están furiosos con la instalación de Uber, la empresa estadounidense que a través de una aplicación pone en contacto viajeros y vehículos de transporte con chofer que a veces ni siquiera son profesionales ni están registrados como taxistas. El encono en particular del servicio Uber Pop que propone directamente los servicios de un conductor que es un simple particular y esto redunda en una tarifa mucho más barata que la del precio de los taxis oficiales, ¿no? Lo que ha hecho muy popular entre los usuarios franceses y según Uber en Francia, la aplicación Uber Pop tiene ya 400.000 usuarios. Esto ha creado indignación, caos y lo que estamos viendo. Sin embargo, para los taxistas se trata de una competencia desleal y lo hicieron saber este jueves con una huelga en varias ciudades francesas y a veces de manera violenta como estamos viendo. Por ejemplo, en el aeropuerto de París-Roisy, los accesos a tres terminales estaban bloqueadas. También perturbaron la circulación en varios barrios importantes de la capital francesa y sus alrededores y obligaron a la policía antidisturbios a restablecer la circulación en el boulevard periférico, en la carretera de circunvalación de París, Toulouse-Bordeaux, Macelles, fueron otras de las ciudades donde los taxistas bloquearon la circulación. El objetivo es ocupar el espacio porque estamos verdaderamente hartos, dijo Karim Asnum, del sindicato de la CGT, la poderosa central. Nos vemos obligados a pasar por esta etapa de radicalización, dijo Galfin, del sindicato CFDT. Los choferes de Uber Pop están prohibidos, pero siguen estando aquí haciéndonos la guerra sucia, señaló Stéphane Mollat, taxista desde hace 30 años. Nosotros tenemos todos los inconvenientes, tenemos que pagar por la licencia, tenemos tarifas que no son fijas, tenemos la prohibición de conceptar precios por periodos y, sin embargo, permiten esta competencia desreal. Los taxistas franceses hacen valer a estos choferes no profesionales que no pagan, ni cotizan socialmente, ni tienen impuestos por su actividad, no están asegurados profesionalmente y carecen de formación profesional obligatoria en Francia para ser chofer de taxi. A veces la furia de los taxistas se volvió violencia física, con agresiones a choferes y clientes de Uber Pop. En medio de las protestas, el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, recordó el martes que Uber Pop está en situación de ilegalidad absoluta. Y la Fiscalía de París prometió aumentar el nivel de respuesta penal, en particular respecto a los reincidentes. Bueno, en la Gare du Nord, en todas las estaciones fundamentales, donde había que hacer combinaciones, había problemas. Y la estación de Lyon, las cosas no estaban mejor. Como se ve, cada uno se ha llevado lo suyo ahí, ¿no? Hay un apellido que no quiso dar, el apellido no lo quiso dar un taxista, hizo algunas declaraciones, y en vista del caos que está presente, y todo lo que se utilizó para alegrarles los parabrisas, la cosa se puso fuerte. Bueno, todos los puntos claves, ¿no? Este taxista dice Uber, es trabajo ilegal. Esa gente trabaja sin una licencia para comenzar. No pagan cualquier profesional de seguros, sus coches no están a la altura del servicio, todos cada uno creen que pueden hacerlo por su cuenta, ni siquiera algunos tienen licencia profesional. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Quiénes son y quiénes somos nosotros? Jean-Pierre, representante del sindicato de la poderosa CGT, la Central General de Trabajadores, y también conductor de taxi, decía, estamos juntos en contra de la aplicación de esa competencia desreal de la Uber Pop. No para pedir su prohibición, puesto que ya es propósito ilegal, a para exigir que se adopten sanciones contra los desarrolladores ilegales de esta competencia. Así que, las personas que decidieron, parece que lo que hicieron fue ayudarles a violar la ley. Estos están identificando con esos chalecos amarillos, nosotros somos los oficiales, los otros son los de la competencia desreal, y así lo dice este Jean-Pierre, que están hasta el gorro de esta situación. Por otra parte, Jody Miller, también, ya veremos lo que dicen los turistas. Estamos en contra de la aplicación de la competencia desleal de esta compañía Uber Pop. No son choferes profesionales, no pagan las tarifas y los impuestos que pagamos nosotros, andan por la libre, nos hacen una competencia desleal, y después pretenden que no reaccionemos. Nosotros tenemos que cumplir con una cantidad de requisitos legales y de seguridad en favor del cliente, y ahora parece esta competencia absolutamente desleal. En suma, ellos pueden romper la ley y nosotros la respetamos. Jody Miller, una turista estadounidense en París, que no es una fiesta, dice, acabamos de llegar de Filadelfia para unas vacaciones de dos semanas en Francia, y habíamos planeado tomar el tren desde el aeropuerto Chaut-de-Gol, y tomar un taxi desde la estación del norte, la Gare Renault. Ahora acabamos de enterarnos de que hay una huelga, así que bueno, vamos a ver cómo nos movemos en el metro. No vemos otra manera, pero pragmática, parece que se adaptó. Bueno, la protesta de los taxistas bloquea varias ciudades en Francia. En Bruselas, sede de la OTAN, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Ash Carter, dice, yo describo el nuevo enfoque estratégico de Estados Unidos para el comportamiento agresivo y amenazante de Rusia como un enfoque a la vez fuerte y equilibrado y en el compromiso de que la alianza de la OTAN es una parte crítica en este asunto. Una parte de nuestro libro de jugadas es la alta disposición de la OTAN a unir fuerzas, y cuando visité a los miembros de la BJTF este lunes, me indicaron que los Estados proporcionarán todas las capacidades para fortalecer nuestra eficacia como una fuerza común de defensa. Aquí en Bruselas esta mañana y ayer informé a nuestros aliados que nuestra tesis es que abarcará 10 categorías específicas para que estemos alerta en ese sentido. Estamos así adaptando la manera de contrarrestar los nuevos desafíos como la cibernética y la guerra híbrida. En el ciberespacio donde estamos construyendo nuestro compromiso de fortalecer la defensa cibernética de la OTAN de manera de un nivel de excelencia, lo que puede ayudar a desarrollar estratégicas cibernéticas entre las naciones, con la debida infraestructura y protección de niveles críticos y evaluaciones posturales de ciberdefensa. Y también hay sitios particulares y animé a nuestros aliados para cumplir con los objetivos de defensa cibernética de la OTAN, por lo que al igual de las normas comunes de la OTAN para municiones, todos debemos cumplir con los más altos estándares de seguridad en nuestro trabajo en las computadoras, en nuestro trabajo cibernético. Luego hablaron de Afganistán y dijo, bueno, no es el caso que Estados Unidos o la OTAN estén dejando Afganistán, tenemos la intención de permanecer en el papel de asesoramiento y de asistencia y en el apoyo a la fuerza de seguridad afgana, hemos demostrado ser valientes y ellos han demostrado que están a la altura. Por su parte, el secretario general, Jim Stoltenberg, dijo, el conflicto en Ucrania ha costado más de 6.000 vidas y persisten las violaciones al cese del fuego. Todavía hay un riesgo de un retorno a intensos combates. Rusia continúa apoyando a los separatistas con entrenamiento, armas y soldados y tiene amplias cantidades de fuerzas estacionadas en la frontera con Ucrania. Y luego, Stoltenberg dijo, cuando terminamos la misión de apoyo en la misión, las maniobras Resolute, nos trasladaremos luego un nuevo tipo de cooperación, lo que llamamos una alianza perdurable, que va a ser una asociación donde tenemos una misión dirigida por civiles en Afganistán. La presencia es dirigida por civiles y el propósito que tenemos es que un componente militar mantenga su presencia, pero vamos a seguir abordando la cuestión muy importante de configurar el apoyo financiero para las fuerzas de defensa y seguridad nacionales de Afganistán. Bueno, la OTAN acuerda reforzar su fuerza de respuesta hasta llegar a 40.000 efectivos. ¿Qué pasa? ¿Nos estamos otra vez acercando a la Guerra Fría? ¿Cuánto hace que venimos diciendo esto? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Bueno, Ulan, Ude, Rusia, reunión de alto nivel, China pide a la comunidad internacional que luchen en forma conjunta contra el ciberterrorismo. Esta es la guerra, parte de la guerra moderna. Ningún país puede luchar solo contra ningún tipo de amenaza terrorista. dijo Meng Yangshu, jefe de la Comisión para Asuntos Políticos y Legales del Comité Central del Partido Comunista de China. China instó a la comunidad internacional a combatir de forma conjunta la amenaza contra la seguridad que supone el ciberterrorismo. Aseguró que el gobierno chino ha desarrollado una serie de medidas legales para contener y eliminar la propagación del terrorismo en Internet. Y en una intervención en la sexta reunión internacional de representantes de seguridad de alto rango celebrada en Ulan, Ude, capital de la república siberiana rusa de Buryatia, Meng instó a la comunidad internacional a reforzar la cooperación y los intercambios internacionales para consolidar la base común y luchar en forma efectiva contra el terrorismo internacional. Tras compartir que el terrorismo internacional y el extremismo radical están en alza, los representantes de más de 70 países aquí reunidos en comisiones y subcomisiones acordaron que el evento debe servir para reforzar la cooperación y la coordinación internacional para combatir con eficacia las amenazas terroristas, tanto las tradicionales como las más recientes. Parecería que hay un acercamiento chino-ruso versus OTAN, según algunos. Aquí en Beijing, el vocero del Ministerio de Defensa, Yang Juyung, decía, en el contexto de la construcción de un nuevo tipo de relación militar entre China y Estados Unidos, los intercambios y la cooperación entre los dos ejércitos se están desarrollando con buen pulso. No hace mucho, durante la visita del general Fang Changlong, vicepresidente de la Comisión Militar Central, el mecanismo de diálogo del ejército a ejército marcó progreso. De acuerdo con el marco documentado, los dos ejércitos llevarán a cabo cooperación en la ayuda humanitaria y en misiones de socorro de paz de las Naciones Unidas. También en la formación de oficiales, médicos militares e ingeniería militar. Y en el siguiente paso, ambos mandos van a ampliar la cooperación entre fuerzas armadas mediante la utilización de canales institucionales. entre los líderes actualmente, el conceso alcanzado de los dos países para promover y fortalecer los intercambios y la cooperación está en un nivel interesante. Estados Unidos y China, la región Asia-Pacífico, deben mejorar la capacidad de hacer frente a desafíos conjuntos. Mientras tanto, en Washington, vicepresidente Joe Biden, un hombre que tiene unas ganas de ser presidente, decía, si vamos a tener una visión completa de los países, uno tiene que poner la vista en el horizonte lejano. Eso es lo que tenemos que estar haciendo hoy aquí, echar un ojo al horizonte lejano. Tenemos que ser honestos con lo que vivimos. ¿Dónde estamos? ¿Y qué mentiras hay en el horizonte en relación de muchas maneras que van a definir el siglo XXI? Hay temas importantes que no vemos bien o no queremos ver bien. Eso significa que habría que poner la mano y trabajar, y trabajar duro. La respuesta del lado chino parece que venía por el concejal de Estado Yang Yeqi, porque China y Estados Unidos concluyen conversaciones anuales de alto nivel y aquí la gente dice, bueno, estamos en Beijing, la gente cuenta un billete de 100 yuanes, otros de 100 dólares, el intercambio comercial, vean con qué rapidez cuentan los chinos, esto es fantástico. La primera vez que los vi en Hong Kong no lo podía creer. Son unas verdaderas computadoras. Ahora, el tema de la soberanía en los diferentes áreas de influencia en el mar, las rivalidades que hay con Japón, las islas que están en disputa, el intercambio enorme que representa el comercio con China, todo esto trae novedades. Creemos que la ciberseguridad es muy importante, dice el concejal Yang Yeqi, y que todos los países deberían trabajar juntos para desarrollar el código internacional de conducta para intercambio de información cibernética. Y luego, el viceprimer ministro de China, Louis Yang Dong, dijo, ambas partes deberían mantener lazos bilaterales en el camino correcto siempre y cuando nuestros dos países adopten una perspectiva general de mutuo respeto y que la cibernética no se transforme en un campo de batalla que podría traer consecuencias incalculables. Estamos comprometidos a respetar los intereses fundamentales y esperamos lo mismo hacia nosotros, comprometidos a que un malentendido o un error de cálculo pueda producir una tragedia, eso es lo que queremos evitar. China y Estados Unidos concluyen conversaciones anuales de alto nivel. Importantes funcionarios de China, durante el séptimo diálogo energético y económico China-Estados Unidos y la sexta consulta de alto nivel sobre intercambios se abordan una amplia gama de asuntos bilaterales regionales y mundiales. El tema del cambio climático, la interacción en la región hacia Pacífico, el manejo de las diferencias en situaciones delicadas, Naciones Unidas, asuntos multilaterales y esto es Zulu, Mar de Zulu, Filipinas, el Zulu Sea, como le llaman, un barco de patrullaje y de vigilancia electrónica, el P3 Sea Orion volando por el, es un avión de una plataforma volante de inteligencia electrónica, de cuatro motor que vimos pasar y aquí Fred Kangen, capitán en estas maniobras que están haciendo en el mar del sur de las Filipinas, tropas de Estados Unidos con las tropas locales y pusieron toda la carne en el asador, ¿no? Es una piedra de superficie con una cubierta de popa para poner menudo, menudo, menudo binóculos, ¿no? Con, bueno, los cañones de 30 milímetros ahí haciendo de las suyas, pero además tienen la cubierta de popa la capacidad de poner y sacar helicópteros, ¿no? El capitán Fred Kangen dice los marinos que ustedes ven detrás en este buque son el futuro de cualquier operación que tengan los Estados Unidos en el sur de Asia. En algunos años hemos operado con muchas marinas aquí y hemos tratado de llegar a un acuerdo. Esta clase de nave de litoral LCS, los marineros están preparándose para que en pocos años podamos ver cuatro barcos al menos que operan en el sureste de Asia como hemos viajado alrededor de la zona con diez países con los que hemos trabajado en estas maniobras ciertamente uno de la república de Filipinas nuestros vecinos íntimamente van a entender ahora que los barcos que vienen aquí no salen de alguna parte rara estaremos entrenados y si hay algún reto estaremos aquí lo que les decía ¿no? la cubierta de popa y los helicópteros que apoyan en esto en suma Filipinas y las tropas estadounidenses realizan ejercicios navales Moscú Vladimir Vladimir Putin el Kremlin firme y escuchando al jefe estamos viendo que en el mundo actual hay un montón de retos y riesgos incluyendo las proximidades de nuestras fronteras esta es la razón por la cual tenemos un ejército equipado con armas modernas y es la garantía de la soberanía y la integridad territorial de Rusia Serguez Isus científico de la Academia Rusa de Ciencias creo que votaría por algún contrario a Putin pero no veo personalidades fuertes hoy otro no veo además él está todavía muy joven si veo que entre los jóvenes no hay gente madura como para ocupar un cargo como el que desarrolla Putin y la verdad es que creo que lo que hemos hecho lo estamos haciendo bien y mejor continuamos con este jefe bueno el hecho es que la popularidad de Putin bate un récord histórico oigan esto en medio de toda esta situación la aprobación en la última encuesta le da a Putin casi el 90% de popularidad 89 y fracción la aprobación del trabajo de Vladimir Putin dice aquí este caballero como presidente de Rusia este mes de junio un récord histórico 89% y subiendo según la encuesta del centro Levada y la RIA Novosti la agencia informativa dice que 64% de los rusos encuestados están convenzados de que el país avanza en la dirección correcta la encuesta fue llevado a cabo el 19 al 22 de junio de 2015 y para su realización fueron entrevistadas 1600 personas en 134 poblaciones de 46 regiones del país y el error estadístico no excede el 3,4% de manera que en el Kremlin parece que tiene muy firme y asegurado su posición Vladimir Vladimirovich Putin y con los tiempos que corren y con estas jugadas de la OTAN que más se parecen a los tiempos de la guerra fría nadie va a tener la menor intención por supuesto de cambiar de líder o como dicen aquí los llaneros equivalente a los gauchos nadie cambia de caballo en medio cuando está cruzando el río así que parece que hay Vladimir Vladimirovich Putin para rato no veo en los satélites nada que mejore lo que acabamos de mostrarle ni lo que tenemos preparado para el segundo bloque así que hacemos si fuera así lo bajaríamos de inmediato pero no no mejoran lo que tenemos en la pauta ni en Associated Press ni en Reuters ni en los otros servicios tampoco TeleSUR la televisora hermana bueno breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo no se lo pierdan ya volvemos cuando la derecha ataca comienza la unidad pero en la calle la zurda le responde él se queda con la plata que están mandando desde el norte para seguir financiando al sector ese terrorista que se hace llamar Movimiento Estudiantil de la derecha venezolana los noquea alcaldesa cuénteme qué hace usted en Orlando no dice nada somos como los renegados yo no puedo ir a este grupo compadre zurda conducta lunes martes jueves y viernes a las 10 y 10 de la noche más BTB más revolución el 28 de junio todos a votar el partido garantiza participación con igualdad a elegir los candidatos a la asamblea nacional elecciones por la base democracia igualdad para el día viernes a las 11 de la mañana estará nuestro compañero presidente Nicolás Maduro en la asamblea nacional hablando de un tema que han intentado manipular como es el tema fronterizo venezolano en este caso Guyana y los intentos de los sectores guerreristas de aquí de nuestra patria una cita a la fiesta electoral participa domingo 28 de junio te invito a votar en las elecciones primarias para elegir con tu voto por la base nuestros candidatos y candidatas de la patria a la nueva asamblea nacional vamos todos a votar en tu centro electoral búscate en el 2406 por tu teléfono y vamos a votar a ejercer soberanía popular democracia socialista democracia directa el pueblo en el poder volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y ahí para todos los gustos ¿no? ¿ustedes recuerdan aquella ola neoliberal donde nos decían la nueva economía las formas de manejar las cosas no son como las tradicionales bueno incluso uno de los gurúes de aquella ¿no? el propio von Hayek lo tuvimos aquí nos dio una larguísima exclusiva y uno dice en esta época como decía aquí el famoso general del pentágono de los gigantes atómicos y de los enanos de la ética los roces económicos los roces por las áreas de influencia ¿hasta qué nivel van a subir la apuesta? porque esta es una pulseada un poco fuerte ¿no? ha habido ya varias emergencias felizmente fueron falsas alarmas entre aquellas potencias que tienen en sus manos el botón nuclear pero esta después que habíamos logrado una extraña estabilidad después que dijimos bueno terminó la guerra fría estamos aprendiendo a escala planetaria a convivir cada quien en su área de influencia de pronto se enrarece todo ¿a quién facilita que se enrarezcan las cosas? ¿quién diablos está en contra de que vivamos en paz en esta querida contaminada y única nave espacial? pero claro hay intereses desde luego hay un lugar común decir bueno los fabricantes de armamento claro que sí claro que sí recuerdan ustedes cuando Kennedy decidió que tenía la autoridad el poder el apoyo popular para decir paremos esta locura y Kennedy era un hombre que un veterano de guerra fue comandante de una lancha torpedera en la segunda guerra y todo el problema de columna que tenía era la lesión que había tenido que incluso le hicieron le hundieron su torpedera pero él ayudó a salvar incluso su tripulación y sabía perfectamente lo que era la responsabilidad de poner el botón nuclear en la mano pero además era el primer presidente católico que llegaba a la Casa Blanca y qué pasó se tomó en serio su misión histórica qué pasó ya lo sabemos lo mataron lo asesinaron miserablemente y no era el primer presidente que muere asesinado a tiros ya desde los padres de la patria cómo se filtró a aquel otro de los primeros de los grandes un loco siempre hay un loco y después resulta que mueren todos los testigos incluso el protagonista cómo se infiltró en el teatro aquel que le pegó un tiro en la nuca al primero de los grandes presidentes de Estados Unidos cosas que no tienen explicación alguna pero parece que hay gente que está dispuesta a llevarnos al límite mientras tanto venden armamento y los presupuestos militares de las grandes potencias se van a las nubes es lo que dijo aquel general del Pentágono la era de los gigantes atómicos y los enanos de la ética pero en fin el tema terrestre terráqueo es la economía neoliberal que ha resultado ser un desastre en todas partes excepto para los dueños de las grandes fortunas y los grandes especuladores y Grecia sigue siendo la moderna tragedia griega ¿hasta cuándo va a aguantar esta gente? no lo sé pero cuando nos aplicaron eso aquí este bravo pueblo dijo se acabó y aquellos presidentes de la cuarta república que dijeron no yo tengo la popularidad tengo la autoridad tengo el apoyo de los Estados Unidos van las reformas y vino el Caracaso recuerden el Caracaso fue el símbolo del estallido social y la maldita represión que vino después todavía no sabemos todos los muertos que causó disculpen la expresión pero cada vez que me acuerdo de eso me hierve la sangre bueno Grecia parece que es el laboratorio y toda Europa la vieja Europa se mira en ese espejo y dice si se va a Grecia quien se va después pero el costo social de todo esto que ellos mismos generaron está por verse ahí están pagando el costo de la doctrina neoliberal y Von Hayek cuando hablaba fuera de cámara y hablé con él largo largo rato cuando lo entrevistamos acá decía cosas que no se atrevía a decir ante las cámaras así que hasta ahí llego porque lo que a mí me confían off the record muere conmigo vamos a la realidad parlamento griego plaza sintagma y los turistas y los no turistas cambio de guardia este es el uniforme histórico y la ceremonia es muy llamativa algunos se sonríen pero esto es absolutamente histórico la guardia presidencial hace el cambio y vamos a ver qué piensa la gente que anda por la plaza sintagma para empezar una jubilada Constantina Danú decía hoy creo que el gobierno no debe echarse atrás cuando la gente tiene un estado sufriendo desde hace 5 años un primer ministro que recientemente fue elegido no debe dar un paso atrás no es justo nosotros tenemos que ir en defensa de nuestros propios intereses y no debemos ser sumisos ya basta otros dicen no este gobierno lo que tiene que hacer es caerse caerse y desaparecer cuando dicen hay que cortarle la pensión a los jubilados como yo poner el IVA al 23% a dónde van a llegar cuál es el acuerdo qué quieren de nosotros que Dios nos ayude Brideke dice creo que el primer ministro y el gobierno están liberando una batalla muy dura y yo confío en que el gobierno está haciendo buena nota y creo que los deberes del pueblo es mantener su dignidad otro jubilado Panayotis dice tienen que encontrar una solución y rápido las cosas están muy mal si llegan a un acuerdo y luego piden más todo esto siempre va a ser a expensa de nosotros Mariante que viene de Crita dice qué puedo decir usted toma un paso al frente y cae en un acantilado un paso atrás y se cae en el río qué podemos decir un paso al frente más y vamos al precipicio un paso atrás y caemos en el río Catimieri dice el choque del rescate de los socios en agonía continúa después de las negociaciones infructuosas toda la noche paquete de oro entre Zipras y Christine Lagarde recordemos que Christine Lagarde por más que sea fondo monetario fue captada desde la adolescencia por los estadounidenses y estudió allá y habla inglés casi casi mejor que el francés y le encanta hablarlo además este es el drama la tragedia griega pero en cámara lenta lo que vivimos aquí que nos la aplicaron con todo el megalómano que creyó que podía aplicarnos eso y terminó en el Caracas y después fueron todas las otras capitales de América Latina que siguieron el ejemplo que Caracas dio como dice el inglés bueno después del optimismo las posiciones se endurecen en su lucha contra reloj el acuerdo no había sido alcanzado el jueves por la mañana y antes de las reuniones previstas en Bruselas entre los ministros de finanzas los tecnócratas por la noche la cumbre de los 28 jefes de estado y de gobierno de la unión europea el miércoles por la noche los 19 ministros de finanzas de la zona euro interrumpieron la sesión apenas una hora de debates para dar lugar a una discusión a un ciclo más restringido aparte del primer ministro griego Tsipras conversaron los dirigentes de las instituciones financieras la comisión europea el fondo monetario internacional el banco central europeo y luego los presidentes del eurogrupo y del mecanismo europeo de estabilidad financiera y todo el bla 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 de los tecnócratas que nunca viven mal pero que hacen pasar muy mal a sus pueblos el objetivo de esta negociación es lograr un acuerdo preliminar para presentarlo el jueves a los ministros de finanzas para que den su aval a un acuerdo a 5 días de que vence al plazo para un reembolso al fondo monetario internacional de 1500 millones de euros que despiertan el temor de un cese de pagos por parte de Atenas aquí la palabreja de los tecnócratas neoliberales es la que flota en el aire y nadie quiere mencionarla default default si Grecia entra en default que viene después bueno que aparecía Alexis Tsipras después el ministro holandés después Mario Draghi después Jean-Claude Juncker y todo el mundo trataba de aparecer en cámara y dar una opinión las propuestas griegas prevén un esfuerzo fiscal de 8 mil millones de euros en 2015 y 2016 93% de este monto podría venir de más alza de impuestos y cotizaciones sociales y el resto de una reducción de gastos que más van a reducir cuando los tecnócratas andan en cargo último modelo con aire acondicionado todos blindados con escolta está muy lejos de la realidad al pueblo griego el acuerdo de Grecia con sus acreedores es una necesidad para que Atenas pueda recibir un baloncito de oxígeno 7 mil 200 millones de euros de su programa de rescate bloqueado desde el verano el caso durante la noche de Grecia ha rechazado cualquier tipo de compromiso en mi opinión es increíble como descuidadamente el gobierno griego está ocupando constantemente nuevos deseos nuevas metas si este trabajo nos va a retrasar vamos a tener más problemas todavía estamos haciendo lo mejor que podemos sabemos lo que usted sabe y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo cada ministro tenía su expresión otros decían la situación es crítica esperemos que se vaya a romper el destacamiento y habrá un acuerdo porque lo grande es que todo el mundo quiere que Grecia permanezca dentro de Europa y otros dicen bueno las instituciones son despreciables estoy muy decepcionado porque están tratando de destruir un país como Grecia elegido porque porque tenemos un gobierno de izquierda por eso están tratando de destruirnos y otros dicen culpo a ambas partes al Fondo Monetario Internacional a los europeos yo sostengo que el gobierno griego es responsable pero tiene que haber concesiones mutuas para que se pueda llegar a un acuerdo no sabemos que va a pasar habrá una ruptura con la Unión Europea o no estamos volviendo al dracma o no nos salimos del euro o no creo que todo el mundo está preocupado por eso la gente en la calle está viviendo su drama y saben que la cosa no es juguete la calidad de vida se deteriora día por día y además lo único que oyen es hay que subir los impuestos hay que bajar tal vez las pensiones hay que ajustarse más el cinturón vaya fuerte esto bueno mientras tanto Bruselas la gente se reúne para tratar el drama ¿qué dice Christine Lagarde? donde las últimas semanas han sido instituciones que trabajan juntas y estamos llegando con un sello de propuesta de una manera muy disciplinada hay que trabajar desafortunadamente mucho todavía aquí hay mucho trabajo por hacer bla 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 cuando tenía 15 años más o menos fue captada por Estados Unidos se lo llevaron a estudiar allá y siempre quedó con el cordón umbilical una carrocería francesa con un motor estadounidense Christine Lagarde si la del Eurogrupo yo le dice la única cosa que hemos presentado al Eurogrupo es lo que estas instituciones están haciendo juntas no tienen un acuerdo con los griegos así que vamos a tener que escuchar en la reunión del Eurogrupo del lado griego sus ideas a ver qué puede acordar pero vamos a tomar algo vamos a tomar que tenga alguna decisión dura allí no hay otra Bob van Schäuble llegó después y dijo no hay meta no hay gran progreso creo que los responsables deben tomar las decisiones en Grecia y decirle a su gente lo que está sobre la mesa las decisiones son exclusivamente de las autoridades griegas y ellos sin embargo van para atrás vienen avanzan es optimista para la reunión de hoy no creo no veo mucho optimismo pero en fin haremos todo lo posible luego Pierre Moscovici dice creo que tenemos aquí algo que es sólido y creíble desde el punto de vista económico y social como para pasar un año de nivel financiero ahora tenemos que trabajar útil llegar a un acuerdo pero tiene que ser un buen acuerdo si no no vale la pena bueno Bruselas y todo el mundo comiéndose las uñas llega la caravana con los representantes de Grecia Alexis Tsipras ministro primer ministro todo el mundo quiere preguntarle ¿qué está pasando? quién sabe creo que la historia de Europa está llena de desacuerdos negociaciones y entonces está comprometida así que después de las propuestas griegas integrales confío que llegaremos a algún compromiso ellos ayudaría a la zona euro y a Grecia a superar la crisis le dicen hay una base de negociación sí creo que hay una buena base mucha sonrisa muy sueltos al estilo sin corbata y luego quien llega ojo Angela Merkel los ministros de finanzas han consultado durante horas los escuché antes en la reunión de la zona de los ministros de la zona euro el progreso necesario estamos tratando de lograrlo incluso creemos que se ha ido un poco hacia atrás en algunas cosas así que es muy significativo trabajar junto con las tres instituciones que ustedes saben están involucradas en esto no dijo mucho y luego aparecía François Hollande con un tonito un poco más optimista todavía está ardiendo después del espionaje de los estadounidenses el acuerdo es posible el acuerdo se considera algunas brechas continúan hay una gran cantidad de personas que han estado trabajando desde el lunes tratando de achicar esas brechas hay que dejar que los negociadores de las instituciones europeas y la comisión europea el banco central el fondo mental internacional y Grecia hagan su trabajo la tesis es concluir las discusiones y luego llegar a una conclusión cuando bueno tengo que decir que cuando antes mejor porque un acuerdo es posible es necesario salir con algo que no sea de último momento porque no habrá nada para ganar de parte de nadie si se dejan arrastrar por el tiempo no creo que Grecia tenga ya más tiempo para negociar y luego del consejo europeo Donald Tusk es el que le sigue no estuvo nada a parco el presidente francés fue bastante generoso aprovechando la oportunidad de prensa a ver que dice Tusk este siempre es más corto las últimas horas han sido realmente críticas y el objetivo que tengo bueno tengo un buen presentimiento de que la diferencia con las tragedias de Sófocles en esta historia de la tragedia griega moderna pueda tener un final feliz bueno se reanudan las negociaciones en Bruselas para intentar cerrar un acuerdo con Grecia los negociadores entre gobierno griego y los acreedores tratan de cerrar un acuerdo sobre Grecia se reanudaron hoy jueves las papas queman el tiempo corre no hay margen los participantes del encuentro este comenzó a a al poco después del mediodía la cita reúne a los presidentes Jean-Claude Juncker Mario Draghi del Eurogrupo del Banco Central del Eurogrupo Jören Dieselblom la directora general del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde el director gerente del Mecanismo Europeo de Estabilidad Klaus Rögeling todos los cuartos bate los pesos pesados el mismo grupo celebró ayer otras dos reuniones con el objetivo de avanzar hacia un pacto sobre las medidas que deberán aplicar el país dentro de las condiciones de su rescate paralelamente en la madrugada se reanudaron las negociaciones a nivel técnico los encuentros se multiplican de cara al Eurogrupo y los líderes de la Eurozona confían en que las negociaciones se zangen durante la reunión del Eurogrupo para evitar que el tema llegue sin cerrar a la cumbre europea con este objetivo tuvieron ya lugar encuentros entre las instituciones anteriormente conocidas como la Troika y el gobierno griego y un Eurogrupo que duró apenas dos horas pero fuentes del gobierno griego indicaron anoche que el gobierno liderado por Cipra se mantiene firme en sus posiciones no van a a dar la sangre ni van a provocar un estallido social incontrolable van a negociar si siguen sonriendo siguen sueltos sin corbata pero el gobierno griego ha hecho esfuerzos enormes y dolorosos para alcanzar un acuerdo viable y ahora la pelota está en el campo de las instituciones dijeron los griegos así que más bien tengan en cuenta que estamos al límite esto sería bueno poder oírlo pero no sería bueno asimismo indicaron que la nueva propuesta presentada por las instituciones ayer por la mañana genera varios problemas ¿a quién? a Atenas por supuesto en materias como el impuesto al valor agregado quieren aumentar el IVA más todavía quieren rebajar las pensiones y modificar la legislación laboral de manera que esto lo paguen las clases trabajadoras y los jubilados un suicidio político sería para Grecia ¿cómo se ve? hay preocupación tuvieron tuvieron la honestidad de no meterles un micrófono direccional ¿no? porque aquí se capta todo no solo por el movimiento de los labios sino porque hay tecnología ¡ah! esto debe ser interesante pero no bueno la Unión Europea inicia su cumbre sin acuerdos ni con Grecia ni con los acreedores ni entre ellos el gobierno de los 28 esperaban tan solo tener que estampar la rúbrica en el pacto pero las exigencias hechas a Grecia por parte del Fondo Monetario Internacional de más recortes inhumanos recortes ha hecho encallar las conversaciones si Cipras hace eso se suicida los griegos van a estallar recuerden el Caracaso y después vinieron todos los más asos siguiendo el ejemplo que Caracas dio como dice nuestro himno a pesar de la situación el presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz alberga esperanza hay que leer los rostros y los que saben leer los labios serán banquetes les decía que a pesar de la situación el presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz albergaba esperanza digo somos optimistas hasta el último segundo esperaremos lograr una conclusión foto de familia aquí queremos dar la gracia al presidente de la Comisión Europea que es el mejor en el sentido como negociador honesto con los griegos y a los estados miembros de la Eurozona y a los intereses de las instituciones comunitarias vean la cara del español es un poema la semana comenzaba con buenas expectativas tras el visto bueno de Alemania a las propuestas del gobierno de Alexis Tsipras que incluía unas sesiones en sus líneas rojas aún no contentan no obstante a Christine Lagarde la directora del Fondo Monetario Internacional que se muestra implacable bueno Grecia y la Unión Europea siguen sin un solo acuerdo hasta este momento en que estamos informándole a ustedes que están acá Federica Mogherini Angela Merkel François Hollande Jean-Claude Juncker el danés Heres Horten-Schmidt el lituano Dalia Gribas-Kaite luego el primer ministro de Croacia Joran Milanovic Tsipras tomando posición Mateo Renzi hablando después con el primer ministro Mariano Rajoy ya lo veremos Hollande hablando con Ronald Tusk y bueno los líderes de la Unión Europea se han reunido para la foto de familia pero las sonrisitas no tienen nada que ver con la realidad de lo que está sobre el tapete aquí pero en todo caso Grecia y sus acreedores siguen sin acuerdo al menos por ahora y hasta el momento en que le estamos informando en tiempo real lo que se sabe ahora mismo es que el primer ministro de Grecia Alexis Tsipras y los máximos representantes de las instituciones acreedoras internacionales no llegaron a acuerdo en su reunión de hoy las instituciones han consensuado una serie de documentos que elevarán ahora al Eurogrupo y que incorporan algunos aspectos de las propuestas griegas porque han sido aceptados no no han sido aceptados por Atenas antes de saberse esto se filtró hubo una filtración de que las instituciones europeas habían aceptado los documentos recibidos por Grecia y los habían enviado al Eurogrupo al final lo que se veía en el Eurogrupo son documentos por separado uno de los griegos y otro de los acreedores así que las cosas no estaban para nada de para bien bueno los ministros ya vuelven a sus casas sin acuerdo sobre Grecia aquí estaba Alexander Stuhl estaba Vladis Dombrowski Piercarlo Padoan Luis de Guindos Varoufakis Michel Sapin Lagarde ella que siempre le gusta declarar hoy parece que estaba más parca que nunca seguiremos trabajando hoy en la noche también y sin parar porque necesitamos lograr algún tipo de solución ahora que el Eurogrupo analizará dos propuestas una de las instituciones acreedores y otra de Grecia hay un conjunto de documentos acordados de manera unánime por las instituciones este ha sido llevado ahora el Eurogrupo puede ser la base para un acuerdo bueno pero igual ese es el problema aquí la gente parece que todos están dejando la barba acá no hay soluciones a la vista y Gianni Varoufakis ministro de finanzas no es el que tenemos en pantalla ahora y representante eleno en el Eurogrupo al que se está refiriendo quien sí tenemos en pantalla dijo que tienen la autonomía necesaria para presentar lo que los acreedores demandan y también deciden el mecanismo apropiado pero que hay un impas uno más y no hay soluciones a la vista la historia europea está llena de desacuerdos negociaciones y después compromisos ustedes ven los ministros de finanzas de Europa son las grandes vedettes aquí todo el pietaje para ellos pero nadie soluciona nada bueno una cosa muy desagradable muy no antideportiva inmoral diría yo la provocación de Jara el chileno y la expulsión de Cavani el uruguayo prestenle atención a esto porque hemos visto muchas cosas hemos nacido en el fútbol pero esto fue asqueroso esto es absolutamente asqueroso Jara se acercó por detrás a Cavani literalmente voy a leer lo que dice el diario miren miren literalmente le metió el dedo en el culo dice textualmente el diario del país quien se aguanta esto y no una dos tres se acerca como que le está conversando lo provoca delante del juez y le mete un dedo entre las nalgas este le soltó un manotazo en el cuello y Jara que tenía bien ensayado cayó como si le hubiera tocado un francotirador miren esto apenas le da un manotazo se tira al suelo descaradamente vino a provocarlo le metió un dedo entre las nalgas que uruguayo se cala eso estos chilenos realmente dan vergüenza el delantero perdió los nervios no hace falta saber leer los labios para saber lo que le dijo el de negro al minuto 63 Uruguay quedaba frustrado bueno esto es absolutamente repugnante la provocación esa se le acerca viene como a hablarle elige el momento que están cerca del juez y se ve claramente porque hemos estudiado lo que no les hemos mostrado acá el tipo tiene el dedo mayor y se lo mete entre los glúteos pero quien quien se cala eso en medio de la de la adrenalina de un partido como ese aquí hay una tradición en Venezuela y no quiero generalizar cuando hay una estafa alguien lo estafan con el cuento del billete premiado que se yo le llaman el paquete chileno bueno este no es un deportista este debe ser el que inventó el paquete chileno que vergüenza pero no hay uruguayo que se cale eso esto es esto es un escándalo claro había que sacar a Uruguay que la ganaba siempre y bueno bueno yo no quiero seguir hablando de ese estilo de jugador chileno porque nadie quiere ver se me puede escapar lo que realmente estoy pensando bueno y esto no es opinión sola mía no conozco nadie que no sea aquí venezolano no conozco a nadie con quien haya hablado que no esté indignado con la conducta de los chilenos bueno de alguna manera había que sacar al hacer este de juego bueno queremos hacer llegar nuestro de verdad sentido pésame a nuestro amigo maradona pues sabemos que nos ve todos los días por la diferencia horaria a la hora del almuerzo él lo dijo aquí junto con Víctor Hugo Morales quiero saludar también a Víctor Hugo Morales compañero de los años de Radio Colonia cuando tuve el honor de promover una prueba de micrófono para él cuando vino cuando yo era el jefe de prensa de aquella radio donde se decía todo lo que no se podía decir en Argentina desde Uruguay cuando el gobierno los gobiernos militares que sucedían gobierno militar pero nunca nunca vimos una provocación tan cochina como la de este chileno qué vergüenza para el deporte chileno bueno volveremos mañana adiós mediante pero antes quiero reiterar en lo que iba mis sentidas condolencias Diego Armando por la muerte de tu padre sabemos que nos ves todos los días por la diferencia horaria nos ves al mediodía si te llega esto o si alguien puede hacérselo llegar nuestras sentidas condolencias y a Víctor Hugo saludo como alta en camarada de los años los años terribles de Radio Colonia cuando podíamos decir todo lo que no se podía decir en Argentina desde este lado del río Uruguay donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión el canal decano de la Televisión Venezolana finaliza aquí DOSIE el programa de análisis internacional más antiguo de todo el hemisferio occidental como productor y conductor les habló Walter Martínez disponga usted de las cámaras señor director de la Televisión